Ver a un niño abriendo la llave del agua en una pequeña comunidad donde históricamente no existía, podría parecer un milagro. El gobierno de Michoacán, a través de la Comisión Estatal del Agua y Cuencas, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, han iniciado la construcción de obras hídricas para siete municipios del estado. Paracuero, Apatzingán, Cualcomán, Aquila, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, La Huacana y Lagunillas. Es donde se realizan las obras con una inversión global de 69.7 millones de pesos para beneficiar alrededor de 169.000 michoacanas y michoacanos. Se construirán líneas de conducción de agua potable, colectores, plantas de tratamiento de aguas, así como pozos y drenajes. En Paracuero, en la comunidad de El Caulote, se dio el arranque de la construcción de la red de drenaje para resolver el problema de descargas domiciliarias, que se hacen a cielo abierto, con una inversión de 5.7 millones de pesos en beneficio de 651 habitantes. En Apatzingán, inició la construcción de un emisor sanitario y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales y con lo que se evitará, además, la contaminación del río de ese municipio con una inversión de 11.4 millones de pesos para beneficiar a más de 34.083 habitantes, además de la perforación de un pozo profundo para la comunidad de Acahuato, La Presa y Las Maravillas, en donde sus habitantes se abastecen de agua por medio de pipas y garrafones. En Cuacomán, inició la obra de rehabilitación de la línea de conducción de agua potable que se encontraba deteriorada y provocaba problemas de desabasto de agua para 3.500 habitantes, así como la construcción de colectores del río Chiquito, con una inversión de 7.9 millones de pesos en beneficio de 10.700 habitantes, ya que la obra permitirá conducir las aguas negras fuera de la mancha urbana hacia su lugar de tratamiento. En Aquila, también comenzó la construcción de colectores debido a que los actuales se encuentran dañados a causa de las fuertes crecientes del río y donde se invierten 6.4 millones de pesos para beneficiar a más de 1.740 michoacanas y michoacanas. En Coahuayana, con una inversión de 2.1 millones de pesos, se construye un colector sanitario en su tercera etapa para canalizar aguas residuales y resolver el problema de la falta de infraestructura de servicios de alcantarillado que afecta a 475 habitantes. En Lázaro Cárdenas, con una inversión total de 11.8 millones de pesos, el gobierno de Michoacán arrancó la primera etapa de rehabilitación del dren de descarga y automatización del sistema de bombeo de la ciudad, que operaba al 55% de su capacidad, así como el equipamiento del pozo profundo del centro de reincensión social y con lo que mejorará el abastecimiento y calidad de agua para cuidar la salud de 320 internos. En Huacana, se invierten 6.9 millones de pesos para la puesta en marcha de la construcción del colector de la comunidad de Cupuán del Río, para beneficiar a 560 habitantes con la correcta conducción y manejo de aguas residuales. Y en Lagunillas, se dio también inicio a los trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento, las aguas residuales que se descargan a un canal para riego agrícola, ya que esto produce riesgos de enfermedades a la población y contaminación de los cuerpos de agua de la localidad y en donde se realizó una inversión de 4.8 millones de pesos en beneficio de 2.500 habitantes. El gobernador Aureoles ha considerado que, a pesar de las limitaciones financieras de Michoacán, su administración seguirá invirtiendo en obras hídricas para mejorar las condiciones de vida de las y los michoacanos, disminuir prácticas que deterioran el medio ambiente y, de esa manera, garantizar el derecho al agua.